Vamos con dos noticias del Barcelona sobre posibles altas y bajas de cara a la próxima temporada. La situación de Rafinha apunta a convertirse en uno de los culebrones de verano. A sus 25 años el brasileño tiene claro que es el momento de dar un paso adelante en su carrera y firmar por un equipo que luche por los títulos, abandonando de esta forma el Leeds United. Ahora mismo FC Barcelona, Manchester United y Arsenal parecen los mejores posicionados para hacerse con sus servicios. Eso sí, la opción azulgrana siempre ha aparecido un escalón por encima si tenemos en cuenta que es un acuerdo que lleva meses trabajándose. Hasta el propio padre del futbolista reconoció que ve posibilidades de que acabe en el Camp Nou. Sin embargo, la última información de Express tiraría por tierra muchas de estas opciones. Y es que, según el rotativo inglés, el atacante ahora mismo prioriza la opción Red Devil. Hecho como continuar en la Premier League, jugar al lado de su amigo Bruno Fernández y ser uno de los buques insignias de un proyecto futuro a tal calibre son algunas de las condiciones que lo han llevado ahora mismo a prestar más atención a lo que le digan desde Old Trafford. Por tanto, Rafinha que podría optar antes por seguir en la Premier que recalar en la Liga Española. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que menos protagonismo ha tenido con Xavi esta temporada y que más suena para salir del FC Barcelona. De la amplia lista de atacantes con que cuenta el FC Barcelona en este momento, Martin Baird Wade es uno de los descartes fijos de Xavi Hernández. El danés apenas jugó 22 minutos desde la llegada del técnico hegarense al banquillo culé, a pesar de estar disponible desde el 20 de enero, fecha en la cual regresó después de su lesión en la rodilla derecha, la cual le obligó a pasar por el quirófano y perderse toda la primera mitad de la temporada. El jugador cumplirá 31 años el próximo domingo y se preparará para volver a la acción con Dinamarca en la UEFA Nation League, torneo en el cual disputará cuatro partidos en junio. Los daneses debutan el viernes en París ante Francia y visitan a Austria el lunes 6. Después recibirán a Croacia y a Austria el 10 y 3 de junio, respectivamente. En esta nueva expedición internacional, el centro delantero espera recuperar su mejor forma, la cual exhibió hace un año durante la Eurocopa. Con contrato hasta junio de 2024, Baird Wade aún confía en quedarse en Cataluña. Me lo estoy pasando muy bien en el Barça. No he jugado tanto, pero tenemos un buen entrenador y sé que probablemente tendré la oportunidad si estoy allí y trabajo duro, afirmó el de Epsjerk. En una entrevista al diario Volk, Martin comenzó la temporada siendo titular en las primeras tres jornadas de la liga con Ronald Koeman en el banquillo. No obstante, la lesión en la rodilla le mantuvo de baja desde septiembre hasta enero. Con Xavi, el 12 solo jugó 12 minutos en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic. Su última participación en la temporada se produjo el 13 de marzo con 10 minutos residuales en la goleada en casa ante Osasuna. El danés no formó parte de la convocatoria para el amistoso ante el combinado de All-Stars de la liga australiana la semana pasada en Sidney. Más allá de su falta de minutos, el danés confía en ganarse en la pretemporada con el Barça. No he tenido muchas conversaciones con Xavi, pero está satisfecho con mi forma de trabajar y eso es lo único que puedo controlar. He estado en una situación así antes en la que no he jugado y la gente decía que no iba a jugar, pero siempre lo he tenido en contra. Lo que va a pasar este verano no es algo que me preocupe, detalló Breitwaite. Asimismo, el delantero considera que después de volver de su lesión había más jugadores en ataque a Guameyan, Adama, Ferran y eso redujo sus oportunidades de jugar, algo que considera como normal. Si espero seguir en Barcelona, honestamente no pienso en eso. Estoy con la selección ahora y soy feliz por estar aquí, pero tengo una familia en la que necesito pensar. Los niños necesitarían cambiar de escuela por un año y regreso. Eso de salir no lo veo como una opción, puntualizó Martín.